Señores, el día de hoy voy a hablarles de una de las máximas exponentes de la actual AAA, Lady Shani Ya sea como Lady Shani o como Sexy Lady, la verdad es que esta es una luchadora completa, hecha y derecha La técnica más imponente de AAA y una luchadora que no desconece para nada lo extremo Su primer triunfo de apuestas fue contra Venus en el 2017 en la Arena Neri Santos de Ciudad Juárez en Chihuahua Su segundo triunfo se dio en Triplemanía 26 ante la increíble Fabi Apache, donde ella se quedó con su cabellera Y su último y más polémico triunfo fue este mismo año en Verano de Escándalo, donde Lady Shani raparía al hijo del tirantes Y bueno, este sería todo el historial en luchas de apuestas de la increíble Lady Shani Si quieres que haga el historial en luchas de apuestas de alguno de tus luchadores favoritos, déjalo en la caja de comentarios Yo lo leo todo, yo soy Chino Hero y me duele mucho la garganta, bye